La gente prefiere mi estilo Derrumba, guaracha y bongo Yo vengo derrochando mi sabor Echando, besando un galbailador Derrumba, da fuerza a tu estilo Rumbero, repica el bongo Que ritmo rico, bueno y sabroso Campana vale fuego en guaguanco ¡Que paga! Tócame tu campana, ahorra Tócame tu campana, ya es Tócame tu campana Tócame tu campana, ahora Tócame tu campana, ya es Oye, te lo canto yo Sin campana no hay guaguaco Tócame tu campana, ahora Tócame tu campana, ya es Tócame tu campana, ya es Tu campana, ya es Quítico, hacia mi Tócame tu campana Resuena 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 Campana mayoral Corren tus venas Tócame tu campana Ahora tócame tu campana Ay mira mira tócame tu campana Dale más fuego a ese gingón Tócame tu campana Ahora tócame tu campana Y ahora vengo vengo pa' gozar Con mi campana mayoral Tócame tu campana Ahora tócame tu campana Que otra vez El timba Y Manuel La Palma Que Te lo dice a tu Nietzsche Sác if not Yo te lo digo Pues no entiendo No entiendo Sumada Yo leeré Lo digo Es Lo digo ¡Gracias!